El universo es lo más parecido a un hermoso e increíble gran diseño. Dentro de ese gran diseño existen numerosas estructuras bien conocidas, como los planetas, las galaxias y las estrellas. Todos esos objetos son muy diferentes, pero tienen algo en común. Todos giran. Pero no solo giran esos objetos. Si miramos el universo a gran escala, comprobamos que también parece girar. De hecho, los incomensurables cúmulos de galaxias también giran alrededor de un centro de masas. ¿Cómo es posible que todos los objetos del universo giren? ¿Hay un giro preferido? ¿O lo que es más intrigante, gira todo el universo también? Muy buenas a todos y bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido. Hoy sí que vamos a atravesar lo desconocido, ya lo creo. Ya que nos vamos a meter en la mente del creador del universo. O en el caso de que fuera un universo autocreado, pues en el cerebro de toda esa creación. Y nos vamos a meter en el cerebro de toda esa creación para responder algunas preguntas que son muy esquivas. Una de las preguntas que, digamos, es más esquiva es ¿Cómo es posible que todas las cosas en el universo estén girando? Bien, para responder a eso nos tenemos que remontar forzosamente al comienzo de todo, al comienzo del universo. Por increíble que parezca, el universo es un gran diseño. Así lo decía el profesor Stephen Hawking. Ese gran diseño, pues nació con unas características determinadas. Y una de esas características que, bueno, que ha tenido el universo desde siempre es el llamado spin de las partículas. Que es, bueno, un concepto muy esquivo de la física cuántica. De hecho, muy poca gente, y esto lo podéis comprobar en internet, muy poca gente os va a explicar bien lo que es el spin de una partícula. Muy poca gente, es muy complicado de explicar porque no es un giro de una partícula, es un efecto de giro. Es decir, la partícula en sí, por ejemplo un electrón, no rota sobre sí misma, pero lleva una orden, o sea, un número que se aplica a las matemáticas que indica si su campo magnético gira en una u otra dirección. Bien, pero no nos vamos a liar con esto, porque al principio el universo comenzó siendo muy caótico. Vamos ya a algo que todos podamos entender. Una vez el universo pasó esa fase, el universo comenzó a formarse y todo empezó a chocar entre sí. Formando zonas densas y zonas menos densas. Al final todo derivó en algo muy importante. Son trozos macroscópicos de materia. Bien, ¿qué ocurre? Pues cuando un trozo de materia colisiona con otro, gracias a la fuerza de la gravedad, los dos se atraerían y acabarían chocando. Si esta colisión ocurre de lado, genera un giro. Genera un giro en los dos trozos de materia. Fijaos, si chocan así, pues el giro es mínimo, pero si chocan así, hay una especie de rotación. A la vez que todo esto ocurre con objetos grandes, también ocurre otro efecto. Y es que cuando una nube de gas y polvo colapsa gravitacionalmente, si ya tiene un giro, por muy pequeño que sea, al colapsar va siempre a girar más rápido, dado que su masa estará más cerca del eje de rotación. Esto se da por la conservación del momento angular, que relaciona la distribución de masas y la velocidad angular. Vamos, el mismo efecto que hace que una bailarina gire más rápido mientras se encoge los brazos. Claro, a menos que algo cambie eso, las estrellas, los planetas y todos los trozos de materia siguen girando por inercia. Hasta que algo los frene, pues siguen girando por inercia. De manera que sí, es verdad, todo gira. Pero hay objetos rebeldes que han chocado con otros objetos de una u otra forma y giran diferente. Simplemente pues giran distintos o pues prácticamente tienen muy poquito giro. Por ejemplo, en nuestro sistema solar tenemos tres objetos bastante rebeldes y grandes, que son Venus, Urano y Plutón. Que son planetas que no giran en el sentido que lo hace el sistema solar, sino que giran de forma diferente. Esto también responde a la gran pregunta. ¿Gira todo en un mismo sentido? La respuesta, pues las pueden dar los rebeldes Venus, Urano o Plutón. Pero el caso es que cuando miramos al universo, todo depende del sistema de referencia que usemos. Por ejemplo, si tenemos el sistema solar y lo miramos desde una parte, es decir, por ejemplo, desde arriba, giraría en sentido antihorario. Pero si nos situamos debajo del sistema solar, giraría al revés. Por tanto, en el universo todo gira dependiendo del sistema de referencia que uses. Es decir, del punto de vista que tengas con respecto al universo. Cuando miramos miles de galaxias en el universo, cada una girará de una forma. Una girará así, otra girará así. Bueno, cada una tendrá su giro de una forma determinada. Así que, pues parece ser que no hay un sentido preferido. Ahora bien, ¿podría haber nacido todo el universo girando? Ciertamente, si el universo naciera girando, a menos que nada lo frenara, todo debería de girar en la dirección de su nacimiento, debido a la conservación del momento angular. Es decir, si el universo nace girando en un sentido, todo debería tender a girar en ese sentido. A menos que algo choque contra un objeto y lo cambie. ¿Qué significaría esto? Pues significaría que la mayoría de las galaxias tendrían que girar en la misma dirección. Llegados a este punto, hubo un estudio bastante intrigante que realizó un físico llamado Michael Longo, que es este hombre de aquí. Longo, en 2011, presentó un paper que afirmaba haber observado 15.000 galaxias desde el hemisferio norte. Y, bueno, las había observado hasta una distancia de unos 600 años luz de distancia. Pues bien, este estudio afirmaba que había un 7% más de diferencia entre galaxias que giraban en un sentido y galaxias que giraban en el otro. Según Longo, ese 7%, esa diferencia de ese 7%, significaría que el universo entero pudo, pues, nacer girando. Pero la verdad es que no todo el mundo estaba de acuerdo y tengo que deciros que, sinceramente, bueno, yo tampoco. En primer lugar, porque la muestra es muy pequeña. El universo es inmenso y, además, se extiende muchísimo más que el límite observado. Hay que tener en cuenta que si la muestra es en 600 millones de años luz y el universo tiene más de 90.000 millones de años luz de diámetro, y que, ya os digo, se extiende muchísimo más lejos de lo que podemos observar de esos 13.800 millones de años, pues, la muestra, la verdad es que, bueno, es muy pequeña. Yo creo que es tan pequeña que no debería de ser muy válida. Y mucho menos con tan solo un 7% de diferencia. Bien, eso en primer lugar. Y en segundo lugar es que, si el universo naciera girando, digamos, no se expandiría igual. Y, además, cuando fuera muy joven, pues, giraría muy rápido, ¿no? Al ser mucho más pequeño, pues, tendría que girar muy rápido. De hecho, giraría tan rápido que tendría que dejar forzosamente señales en, bueno, el fondo cósmico de microondas. Bueno, en tercer lugar, es que esas señales, pues, efectivamente, no se aprecian en el fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas se puede decir que es homogéneo e isotrópico. Es cierto que tiene algunas anisotropías, algunos defectos, ¿no? Pero, si el universo girara, esos defectos tendrían que ser enormes. Y la verdad es que no se ve eso en, pues, el fondo cósmico de microondas. Pues, visto esto, pues, parece que el universo no gira. O, al menos, no tiene una rotación preferida. De hecho, creo recordar que hubo algún que otro estudio que examinó mucho más a fondo galaxias y confirmó que no. Que no había una dirección preferida. Pero algo muy curioso que sí se comprobó es que todas las galaxias, todas, me da igual como sean, irregulares, espirales, espirales barradas, da igual, todas, absolutamente todas las galaxias, giran y tardan lo mismo en completar un giro, es decir, mil millones de años, más o menos, lo cual confirma que este universo, pues, es un gran diseño, un misterioso gran diseño. Fijaos, esto se descubrió en 2018, en un estudio bastante reciente del Centro Internacional de Investigación de Radioastronomía. En el estudio comprobaron las velocidades radiales de 130 galaxias. Y efectivamente, no era la precisión de un reloj suizo, pero coincidían muy, pero que muy bien. Todas, en su parte exterior, tardaban mil millones de años en dar una vuelta completa. Todo esto, efectivamente, confirma que, si bien el universo no parece tener, al menos por ahora, una dirección preferida, ya veremos estudios posteriores si lo confirman mejor, con nuevos telescopios. Si bien, confirma que, bueno, no tiene una dirección preferida, sí que es verdad que giran bastante bien, bastante exactas, y ya os digo, no es algo muy preciso, pero sí que es bastante exacto. Todo esto nos indica lo increíble y fascinante que es nuestro universo, y nos dice, a su vez, que aún tenemos mucho que aprender sobre él. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.